Con la llamada reforma energética, lo expliqué aquí en una ocasión, se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolinas y de combustibles. Se entregaron más de mil permisos a distintas personas y a empresas. Entonces, poco a poco se han ido cancelando sus permisos porque se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustibles, no eran empresas del sector energético y ellos mismos dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso arbitrario, a nadie se le quitó un contrato. Y ahora han quedado alrededor de 70 permisos de importación. De todas formas, se detectó que hay contrabando de gasolinas y se está llevando a cabo una limpia en aduanas. Ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Y ya se están logrando resultados. Entonces, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando.